¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ya venimos todas, venimos el año pasado acá, después del año pasado estamos en General Belgrano, también venimos los dos años, todos los años venimos con la Caja de Ciudad. ¿Qué característica tienen que ustedes se apasionen por esta raza? Mira, lo mejor que hay, lo más lindo que hay. La salchicha, viste, que estamos cuidando, ese fue mi hijo, la nena que nos tuvimos. Y encima también le trajeron su disfraz. Sí, lo disfrutamos de ahora acá y después de allá lo vamos a disfrazar, que es un tipo de gusano. Bueno, a disfrutar entonces. Bueno, presente, presente acá, ¿de dónde venís? Venimos de un pueblo de la provincia de Santa Fe, Montes de Ocas se llama el pueblo. ¿Especialmente por este encuentro? Así es, sí, nos enteramos hace cuatro años que se hacía este encuentro y bueno, lo seguimos siempre por la página y vinimos. ¿Y por qué les apasiona este encuentro? Porque amamos a los perros salchichas. Hace nueve años que tuvimos el primer perro salchicha. Y bueno, ahí se están peleando. Son medio peleadores. Y después, bueno, teniendo perros salchichas y nos gusta, nos gusta. Es una raza que nos apasiona. Muy compañeros son, ¿no? Son re compañeros, sí. Medio cascarrabias con los otros perros, pero con los seres humanos son muy compañeros. Y de paso vienen a apasionar un poco. Exacto, porque estamos en un fin de semana largo, así que bueno, cae todo redondo.